¿Cuáles son tus sueños y deseos más profundos? ¿Qué es eso que de verdad anhelas? Tal vez estés buscando la oportunidad de viajar o quieres tener un hijo. Quizás tu corazón ansía tener una relación de pareja o la posibilidad de expresar tu creatividad. Tal vez estés soñando con cambiar de carrera o crear un negocio, o también crear más abundancia material a tu vida, o posiblemente solo deseas tomar una larga siesta. La realización de todos tus sueños comienza con la intención y el deseo. Hace miles de años, los sabios de la India nos explicaron que nuestro destino está moldeado en última instancia por nuestras más profundas intenciones y deseos. Es así como dicta un pasaje del texto védico, conocido como los Upanishad. Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. Nuestro destino proviene básicamente del nivel más profundo de deseo y también del nivel más profundo de intención. Los dos están unidos indisolublemente. Una intención es un impulso dirigido de la conciencia que contiene la semilla de lo que te propones crear. Al igual que las semillas reales, tus intenciones pueden crecer si no te rindes. Solo cuando liberas tus intenciones en las fértiles profundidades de la conciencia, éstas pueden crecer y florecer. La ley espiritual de la intención y el deseo establece cinco pasos para cultivar y lograr tus intenciones con gracia y facilidad, los mismos que las personas exitosas, ricas y abundantes aplican en sus vidas. Paso número 1. Que tus intenciones y deseos sean claros. Es más probable que tu deseo se haga realidad si primero lo ves con claridad en tu mente. ¿Qué le permitiría a tu alma completar su destino? Desarrolla una clara visión de lo que quieres y sé específico con tus intenciones para que el universo tenga una estructura clara para trabajar. Por otra parte, no quieres quedarte tan atrapado en tu visión que te pierdas la respuesta diferente y más maravillosa que puede presentarte. Aunque es importante no apegarte a ningún resultado específico, es esencial formular una intención que no sea ambigua. Es mejor escribir tus intenciones en un lenguaje positivo que en términos de lo que no quieres, porque la parte importante de formular la intención es generar un campo de conciencia que se sienta espiritualmente completo, pleno y satisfecho. Ese estado organizará naturalmente los medios a través de los cuales se manifestará aquello que necesites. Si estás generando un campo de carencias, preocupación y miedo, entonces eso es lo que atraerás y manifestarás. Es por eso que si queremos paz, nos volvemos paz. Si queremos amor, nos volveremos amor en nuestro interior. Si queremos abundancia o salud, nos ponemos en contacto y nos convertimos en el aspecto atemporal de nosotros que es pleno por naturaleza, al que no le falta nada. Mientras reflexionas sobre tus sueños, busca claridad en cuanto a lo que quieres y lo que en verdad te haría feliz. Deja a un lado ideas externas de éxito, todo aquello que es un símbolo de estatus, dinero, posesiones y conexiones sociales. Por cada intención, hazte dos preguntas. 1. ¿Cómo me ayudaría esta intención? 2. ¿Cómo ayudaría a todos aquellos con los que entre en contacto? Si la respuesta a ambas preguntas puede condensarse en felicidad y plenitud verdadera, entonces estás en el camino correcto. Paso número 2. Establecete en un estado de conciencia en calma. La mayoría del tiempo, nuestra mente está atrapada en pensamientos, emociones y memorias. Es fácil caer en la trampa de los miedos y exigencias de nuestro ego. Más allá de este ruidoso diálogo interno, hay un estado de conciencia pura al que algunas veces se hace referencia como el espacio. Este es el campo de potencialidad pura que da lugar a todo lo que se manifiesta en nuestro universo físico. Es importante pasar tiempo todos los días aquietando la mente y conectando con la conciencia atemporal y la paz que es nuestra naturaleza esencial. Una de las formas más poderosas de entrar a este espacio de conciencia expandida es a través de la práctica habitual de la meditación. En la meditación experimentamos nuestro verdadero yo, que es conciencia pura, potencialidad pura y ser puro. Cuando nos hemos enraizado en la experiencia de la potencialidad pura, nuestras intenciones pueden manifestarse espontáneamente. La meditación nos lleva más allá de la mente del ego, hacia el silencio y la quietud de la conciencia pura. Este es el estado ideal en el que plantamos nuestra semilla de intención. Paso número 3. Libera tus intenciones y deseos. A través de la práctica de la meditación en silencio, establecemos un profundo nivel de referencia de la conciencia desde el cual se pueden manifestar las intenciones. Primero nos establecemos en un estado de quietud de conciencia simple y después poco a poco vamos incorporando nuestra intención dejando que caiga en silencio de la conciencia pura. Podemos visualizar nuestra intención, repetirla en silencio para nuestros adentros o sentirla en nuestro cuerpo y después la dejamos ir y así plantamos nuestra semilla de intención en el campo infinito de todas las posibilidades. Paso número 4. Desapegate del resultado. Este paso nos pide que renunciemos a nuestro apego a un resultado específico y vivamos en la sabiduría de la incertidumbre. El apego se basa en el miedo y la inseguridad, es tanto que el desapego se basa en el creer sin reservas en el poder de nuestro verdadero yo. Ten la intención de que todo funcionará como debería hacerlo y después déjate llevar y permite que las oportunidades y comienzos vengan hacia ti. La intención es mucho más poderosa cuando viene de un lugar de satisfacción que dé una sensación de carencia o necesidad. Mantente centrado y trata de no permitir que las dudas o las críticas de otras personas influyan en ti. Tu yo superior sabe que a pesar de lo que parezca contrario, todo está bien y estará bien, incluso aunque no sepas cuándo ni qué sucederá. Ten en mente que a veces no es posible dejar ir todo a la vez. Este es un camino de muchos pasos pequeños, un proceso en el que reemplaza reacciones automáticas por mayor conciencia. Sé amable contigo y da un paso a la vez. Paso número 5. Deja que el universo se encargue de los detalles. Tus intenciones centradas ponen en movimiento el infinito poder organizador del universo. Confía en ese infinito poder organizador para que ocurra la plena realización de tus deseos. No escuches la voz que dice que tienes que estar a cargo. Esa vigilancia obsesiva que dice que es la única forma de hacer las cosas. Al nivel de espíritu, todo se desarrolla siempre a la perfección. Tal vez no comprendas el panorama general, pero está claro que hay un gran diseño. Estás incluido en ese diseño y no necesitas de luchar ni de tratar de forzar que las situaciones vayan hacia ti. Al desapegarte, pone fin a la lucha, te liberas del miedo y de la duda y eliminas los obstáculos que ha creado tu ego. El resultado que con tanto afán tratas de forzar puede ser tan bueno para ti como el que llega naturalmente. Esto no quiere decir que seas pasivo, sentirás más energía y mayores posibilidades de las que sientes cuando piensas que tienes que lograr todo por ti mismo. Simplemente lleva a cabo las acciones que sabes que debes llevar a cabo mientras te mantienes abierto a las oportunidades, pistas y sincronicidades que se desarrollan a tu alrededor. Has liberado tus intenciones en el terreno fértil de la potencialidad pura y florecerán cuando sea el momento correcto. Hay un potencial enorme en ti, hay momentos en la vida en la que surgen preguntas acerca de nuestra existencia, pero debemos saber que existe dentro de cada persona un potencial inagotable. Lo podemos descubrir cuando comprendemos la verdadera naturaleza de lo que nos ocurre. La interrelación entre todos los sucesos que vivimos, el hecho de que no logremos aquello que más deseamos en nuestra vida, es síntoma de que nos falta convicción y mentalización para alcanzarlo. La carencia de resultados revela una carencia de mejores creencias, por esa razón no puedes conseguir nada nuevo si previamente no cambias tus ideas acerca de ese aspecto de tu vida. Sin duda, si lográramos vivir desde el alma, descubriríamos que nuestro ser está conectado con todo el resto del universo. Podríamos hacer milagros, dejaríamos sentir temor, añoranza, melancolía, odio, ansiedad y dudas. Abandonaríamos el ego y las imitaciones de la mente que nos atan al mundo físico. Dar es la prueba irrefutable de vivir agradecido en la vida. Cuanto más demos, más recibiremos, porque mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Pero es importante la intención con la que damos. Cuando el acto de dar surge del corazón, cuando es incondicional y con el único propósito de crear felicidad, la energía aumentará mucho más. Las personas más felices dan, no porque vayan a recibir, las personas exitosas dan, porque sienten gratitud por todo y por nada en especial. No necesitan razones concretas para justificar su gratitud, es decir, viven instaladas en la gratitud por el simple hecho de estar vivas, al margen de lo que les sucede en la vida. El hecho de haber recibido la vida ya les es suficiente para sonreír. Ese es el super hábito de la gente feliz. La lista de razones para ejercer la gratitud es larga e incluye cosas intangibles como una sonrisa, un amanecer, una inspiración, la brisa suave o la calidez del sol o un instante de paz. Todo ello genera lo que se podría llamar agradecimiento gratuito o incondicional. El éxito es fruto del agradecimiento incondicional. Uno de los hábitos comunes de las personas felices es empezar el día agradeciendo pequeñas cosas para generar una actitud feliz para el resto del día. Si vas a ofrecer alguna oración al mundo que sea ésta, gracias. La intención es el origen de todo y la acción es la que crea los milagros. La intención es la causa de todo lo que ocurre en el universo. Toda intención surge siempre de la mente no circunscrita de la mente universal, pero se localiza en la mente individual en marcha. Una vez localizada, se transforma en realidad física. Por esta razón, sin intención, la realidad física, el mundo físico no existiría. Los milagros existen, son un fenómeno real, un suceso. Es milagroso cuando el resultado deseado se manifiesta de manera sorprendente. Alguien tiene una intención, un deseo o un pensamiento y entonces eso que desea ocurre. Esto es un milagro. Es muy común que en el mundo cotidiano la gente llame suerte a los milagros. Pero no es nada más que el resultado de una acción realizada en el momento adecuado y ser consciente de que el universo es una mesa de juego de proporciones gigantescas. De modo que debes aceptar toda circunstancia y afrontarla, sabiendo que las dificultades te conducen a ser más consciente. El verdadero éxito es duradero cuando se identifican las causas que lo crean y se sigue activándolas una y otra vez. Muchas veces las personas cuando consiguen algo bueno en su vida olvidan seguir haciendo lo que hicieron para lograrlo y entonces el éxito se agota porque las causas dejan de activarse. El mundo está lleno de mapas, de tesoros nunca encontrados, es decir, de planes y sueños olvidados, de buenas ideas nunca realizadas. Ya lo sabemos, en el mundo hay quien hace planes y quien pasa a la acción. Mientras unos dicen que es imposible, otros están ocupados haciéndolo realidad. El éxito es un viaje, no un destino. Tiene muchos aspectos dentro de los cuales la riqueza material es solo uno de ellos, que tal vez ayuda a disfrutar del camino, pero no es el único factor. La salud, el entusiasmo por la vida, los vínculos positivos con los demás, la creatividad, la libertad, la estabilidad emocional, la paz, también componen ese mundo mágico del éxito. Los obstáculos no están ahí para fastidiarte, sino para que no te olvides de lo que quieres. Si de verdad lo quieres, nada te detendrá y si abandonas al primer impedimento es porque no lo querías lo suficiente en realidad. Los obstáculos son oportunidades para que te demuestres cuanto lo deseas y además para conseguir dosis de motivación extra durante el camino y no morirte de aburrimiento. Gracias por ver el video.